Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 El día miércoles se presentan en el Teatro Municipal Estamos en comunicación telefónica con Nacho Rodríguez Cantante de Onda Vaga y ahí suena de fondo ¿Cómo andan Nacho? Buenas noches Hola, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Muy bien, por suerte, ¿cómo andan ahí? ¿Preparándote para venir a Bahía Blanca? Sí ¿Siempre? Comando Carrera ¿Les va lindo acá en Bahía? Siempre que vienen tienen buena repercusión Les tocó el resini En este caso van a venir a un precioso teatro Ya lo debes haber googleado y buscado, seguro Realmente es un lugar hermoso acá en Bahía De los lugares más lindos para poder tocar Nacho, para hablar un poquito de los comienzos musicales No solo de Onda Vaga ni también de los tuyos En algún momento tocabas temas de Dos Minutos y de Flema ¿Cuál fue la transición musical para llegar a esto de Onda Vaga? Me parece natural Yo soy muy curioso musicalmente, ¿viste? El punk fue, o sea, no fue lo primero que escuché Pero fue lo primero que toqué porque era lo más fácil Y mis primeras bandas fueron de punk Pero después yo escucho de todo De todo, de todo, de todo Me gusta, me gusta todo Y después empecé a tener una banda de rock experimental Más llevado por el lado de Pixis, de Sonic Youth Y a la par empecé a escuchar mucha música acústica De todo Mucha música brasilera Entré por el lado de Tom C De Caetano No sé, tanta música Bueno, los Beatles también los escucho También de repente ¿Y ahora qué estás escuchando? Ahora no en este momento, no, claramente Pero digo, ahora en tu vida ¿Vas pasando como que te fanatizás con algo y le metés con eso? ¿O sos de escuchar también ahora mucha música muy variada? Yo voy a escuchar mucha música muy variada Ahora estoy escuchando mucho un disco de Chet Baker Que es solo de trompeta, que no canta Y de música nueva Estuve escuchando una banda llamada Capitao Falcao Brasilera Que me gustó un poco No sé si me lo vuelvo loco Pero tiene cosas lindas Y uno que se llama Drag Dealer De todo un poco Así como de cosas nuevas que dije Ah, esto está bueno También sé muy escuchar discos Y re escuchar discos Como aprendo mucho escuchando también Seguro, seguro Nacho, ¿te pasó algo parecido a lo que le ha pasado? Por ejemplo, no sé Ataque 77 con Acero por mí O a Caballeros con Avanti y Morocha Con Mambiado O no te... No, no nos pasó tanto porque... Pero en un momento... Cobraríamos mucho más Pasarías por Zadik y dirías Metela en esta bolsa Pero sí, bueno Mambiado fue el tema que ayudó mucho En el Boca en Boca, ¿no? Y es un tema que todavía Tiene una vida propia muy zarpada Incluso muchas personas que nos escriben Que la canción nos ayudó mucho A pasar momentos difíciles Y es una canción que no sé Que nos llegó así, ¿viste? No sé Fue como un canal que... Que tiene su vida propia Pero viste que hay bandas que por ahí dicen Che, ya me cansé Porque en todos lados y demás Pero no... Por ahí le podés tomar un gran cariño Como ustedes ¿Cómo? Que por ahí hay bandas que dicen No, ya me cansé de escucharla en todos lados Me tiene como podrido Pero... Otras bandas que dicen No, mirá, le tengo mucho cariño Porque gracias a Mambiado Llegamos a un montón de lados Como decís vos Perdón, justo pasó un montón de ruido Que no te escuché Digo que por ahí hay bandas que se cansan de la canción Cuando pasan por todos lados Pero hay otras como ustedes Que gracias a esa canción Llegaron a muchos lados también Y le tienen cariño Sí, claro Yo le tengo mucho cariño a esa canción Mucho cariño Y... También es parte de eso Del momento de tocar, ¿no? Es como un ejercicio de presencia Cuando uno toca mucho Y a veces repite Toca muchas veces la misma canción Es eso, ¿no? Es como tener la mirada del viejo aburrido A la mirada del niño descubridor Es como un entrenamiento de estar presente ahí Y que, bueno Esta vez es nuevo Otra vez es nueva ¿Cómo se arreglan para el tema del disco, no? Ahora salió hace poquito el nuevo disco De Onda Vaga Son muchos que son bastante parejos musicalmente, digamos No sé si es tanto un frontman Sino que van todos al frente Y pasa lo mismo con el disco Con las canciones, digamos Van llevando cada uno Su melodía, su letra Y van uniendo entre todos ¿O hay dos encargados, tres? No, la verdad que componemos todos Y... Y elegimos Siempre el momento de hacer los discos Es un momento de selección Muy grande Porque hay muchas canciones Para este disco Teníamos como... Yo qué sé Un montón Había como 40 canciones Y fuimos descartando Y fuimos descartando Fuimos eligiendo Y después sí Las trabajamos todos juntos Lo que eran las canciones son de uno O de dos A veces de tres Pero... Pero sí, componemos todos Componemos todos En este nuevo disco de Onda Vaga Cambia un poquito el sonido Hay un cambio de sonido Creo que debe tener mucho que ver Ezequiel Cronenberg Y lo bueno Me parece a mí Que tuve la oportunidad de escucharlo Si bien hay algún cinte Alguna guitarra eléctrica Como que el espíritu de Onda Vaga No se pierde Logró eso Ezequiel Sí Vale Lo que pasa es que nosotros trabajamos O sea, qué sé yo Lo esencial son las canciones Viste Después vos lo podés vestir con Con la ropa que quieras Pero... Pero... Pero qué sé yo Es la ropa, ¿no? Si no hay canciones Está lo esencial Es verdad Si no hay canciones No hay mucho que maquillar Total Ocho de abril Presentan el disco En el Gran Rex Dentro de muy poquito Muy poquito Se preparan de alguna manera especial Tienen algo pensado distinto Me imagino que sí Sí, vamos a aprovechar Que es un teatro muy lindo Y suena muy bien Y la banda va a ser Un poco más grande En esta oportunidad Va a haber bastantes Más músicos Que en lo general Por ejemplo Somos ocho Y va a haber temas Que van a tener Muchos más músicos Vamos a tener como Una sección de vientos Más grandes Va a haber invitados Estamos Estamos preparando Lo lindo La verdad que Estamos poniendo Mucha dedicación A esto Y estamos contentos Germán en una entrevista Hace muy poco Dijo que Se sentían un poco Incomprendidos A veces ¿Te pasa eso? ¿Sentís lo mismo que él? ¿O no? No lo sé Por ahí Gen lo dice Por el lado De que De que De los prejuicios No sé No sé bien Por qué lo habrá dicho Porque no sé Nosotros hacemos música O sea Nosotros queremos Siempre Tenemos un mensaje Adentro Cada uno Que lo quiere Transmitir Y le damos Mucha importancia A la canción La trabajamos Con mucho Mucho amor ¿Te joda un poco A veces que Traten de encasillarte O preguntarte Todo el tiempo Che ¿Qué música hace Andabaga? ¿Qué música hace Andabaga? No No me jode Porque Porque Claramente Por un lado Viste esto de Vago Es indefinido Entonces Nosotros Mezclamos mucho Los ritmos Mezclamos mucho Los ritmos Que nos gustan No hacemos Una música De género Así Tipo Bien clasificable Como sería Una banda de reggae Una banda de ska Nosotros Nosotros mezclamos Un montón de cosas Y entiendo Que no Que no sepan Cómo Cómo definirnos Nosotros Tampoco Como Hay un montón De música Que nos gusta Y nos divierte También Mezclar las cosas Viste Como No encasillarnos Nos sale A medio Naturalmente También En algún momento Hablé con Kevin Johansen Y me dijo Que es un Degenerado También Que no No tiene géneros Que está bueno Que es un Degenerado Que me gusta Es un Desgenerado Sí Un desgenerado Nacho Te agradecemos La comunicación Te esperamos El miércoles Acá Mario Blanca Para que explote El teatro municipal Que seguramente Va a ser así Para que traigan Toda la música De donde va Y la última Que te hago Es una que la hago Habitualmente A casi todos los músicos ¿Cuál fue tu momento De mayor alegría Arriba en el escenario? El momento que vos Se te dibujó Una sonrisa gigante Que decís Hasta ahora Este fue el momento De mayor alegría ¿Te acordás de uno? Sí No sé Hay muchos La verdad Porque Cuando te digo Cuando puedo conectar Con eso Con ese momento Así de presencia Cuando estamos tocando Es un momento De no tiempo Y Y cuando me pasa eso Soy Soy feliz O sea Dejo de ser Yo Entonces No sé Es una situación Que pasa mucho O sea A veces no pasa Y está todo bien Pero tengo Muchas situaciones Como esa A veces son Segundos de un show A veces Son shows Que no querés Que terminen más Porque estás Muy conectado Con todo lo que pasa Me cuestaría Decirte uno La verdad En Bahía tuvimos uno Que estuvo increíble Una vez En el peladero Fue increíble Y Y hay un montón Hay cónex Hay las giras La verdad que no No te podría decir uno Esperemos sumar Uno más el miércoles Acá en Bahía En el teatro Sí De uno De uno Sería buenísimo Te mandamos un gran abrazo Y bueno Te esperamos Dale Dale Muchas gracias Abrazo grande Plataforma multimedia creativa Vorterix Bahía 99.1